Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí en la sala de Ferraz. Quería comenzar esta intervención manifestando ante todo mi agradecimiento y mi admiración por el comportamiento de todos los ciudadanos y ciudadanas en esta jornada electoral. Han vuelto a demostrar su compromiso con la democracia y con nuestro sistema político constitucional. El Partido Popular ha sido el partido más votado. Han ganado las elecciones. He llamado a Mariano Rajoy y le he felicitado por ello. Una felicitación que hago extensiva a los ciudadanos que le han dado su apoyo en esta jornada electoral. A pesar de las dificultades extraordinarias que hemos debido superar el Partido Socialista, a pesar de los augurios que insistentemente anunciaban un fuerte retroceso del Partido Socialista y la pérdida de nuestra relevancia para la vida colectiva en nuestro país, el Partido Socialista ha vuelto a reafirmar su condición de partido hegemónico a la izquierda. Lo hizo en diciembre y lo ha hecho ahora frente a una coalición de más de 20 partidos coaligados con el único propósito, el propósito principal de ganar al Partido Socialista. Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados. Tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas. Pero la intransigencia y el interés personal por encima del interés de la izquierda han provocado la mejora de los resultados electorales de la derecha. En diciembre y en junio, los ciudadanos y ciudadanas han reclamado un cambio político y han logrado llevarlo a los resultados de esta noche también. Un cambio en el que el Partido Socialista ha visto reconocida su condición de fuerza política más importante del cambio. Gracias por ver el video.